Los servicios públicos, el alumbrado, el bacheo y la pavimentación. Pero estamos comprometidos con todo Campeche, con todo el municipio y hoy nos toca recorrer esta colonia de solidaridad aquí con toda esta gente y con todo este apoyo solidario. Serán prioridad y sobre todo vamos a involucrar a los ciudadanos para brindar estos servicios públicos de calidad. Nadie va a estar más interesado en tener sus calles bien bacheadas, sus calles bien iluminadas, sus parques en perfecto estado que los mismos vecinos, por lo tanto serán parte prioritaria para poder tener.